Vamos a utilizar el credo apostólico, este credo que está expresado de una manera más sintetizada. Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Moncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a cruzar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida de la carne. Amén. Hacemos las peticiones.